Buenas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Nico, soy de Chile, soy de Conce, tengo 20 años y para qué mandar con wea esto es propaganda por mi nuevo tema que voy a sacar, mi nueva canción pero si te queréis quedar a escucharlo, bacán, porque es mi historia brevemente comprimida de los 15 años que me gusta mucho cantar, de hecho me la buscaba siempre via programas de televisión y tratando de mostrarle a la gente lo que realmente me gustaba hacer luego con el tiempo tuve que entrar a la universidad, fue ahí cuando sentí que se me apagó como la luz entre comillas sentía que no estaba haciendo lo que realmente me gustaba, que era cantar y hacer música pero me fui, la dejé votada y traté de probar nuevamente con el Got Talent que fue este año en Chile donde tuve entre comillas tribuna para poder mostrar nuevamente mi voz eso me abrió muchas puertas y fue un mensaje que también quiero transmitirte a ti que siempre hagáis lo que realmente te gusta, que nunca dejéis votado tus sueños porque hoy día puedo ya tener mi primer tema con videoclip que es de hecho la situación que nos convoca acá y es el siguiente No me explodir que con soda, por cabrona te va a quedar sola No me explodir que con soda, se va a bailar borracho, chingar a cada rato y tú ya no me enamoras No me explodir que con soda, por cabrona te va a quedar sola No me explodir que con soda, soy real y nato, ni hay que un malo rato así que tú no me jodas